Ya no te olvides, yo sin poner los éxitos de Me Voy Yo viví en un pueblito, en un pueblito chiquito Me rodeaba mucho cerro y no hay solo un caminito En este momento, sí que está bonito Se quedó mi corazón de amor, espero que a ti yo volví Aunque te encuentres lejos de mí, solo chiquito yo volveré Ay, camino y caminito, tú me llevas a porrito Venga a la velucha para que vuelva por un besito Ay, ya es mi pueblito, sé que es muy bonito Se quedó mi corazón de amor, ven a mi botella yo volveré Aunque te encuentres lejos de mí, solo chiquito yo volveré Ahí Así, así Y para Anthony Elvira Amor por siempre Celarito Manlucio, por favor Celarito Manlucio, por favor Celarito Manlucio, por favor El correcón de la tierra, ya me gustó el lito Destrojado, llenido sin ver, que no estico por Dios Pero es que el cuernito, ayúdalo por favor Te lo sigo por Dios, para que el cuernito, ayúdalo por favor Vamos pueblo herido, lucha por ti mismo Que mañana se brindará, existo sin felicidad Vamos pueblo herido, lucha por ti mismo Que mañana se brindará, existo sin felicidad Música El correcón de la tierra, ya me gustó el lito Destrojado, llenido sin ver, que no estico por Dios Pero es que el cuernito, ayúdalo por favor Que castigo por Dios, para que el cuernito, ayúdalo por favor Vamos pueblo herido, lucha por ti mismo Que mañana se brindará, existo sin felicidad Vamos pueblo herido, lucha por ti mismo Que mañana se brindará, existo sin felicidad Ahí, 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 cintura, 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 cintura Como, así, así, así Estamos aquí en el cumpleaños de Antony Para ti, feliz cumpleaños El día va moreciendo El pueblo va despertando El pueblo va despertando El día va moreciendo Los amos que antes sabían No, 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 no recuerdo El que es tan mal de respuesta Los amos que antes sabían Pueblo, pueblo Pueblo, pueblo Pueblo, pueblo Escuchando vuelo hermano, ahora detenerte Ahora detenerte, no pongas vueltas pobreza Esto es un poco de las mujeres, esto es un poco de los dobles Esto es un poco de los dobles, después amor y trabajo Pueblo, pueblo Pueblo, pueblo Venga vacilón, venga vacilón en los cueros El negrito, este calante El negrito, el negrito El negrito, el negrito El negrito El negrito, el negrito, el negrito El negrito, el negrito Que bonito tema con los arreglos musicales del maestro